Vecinos del fraccionamiento Guadalupe Peralta tienen más de 15 días sin el servicio de alumbrado público. Ya lo han reportado a Comisión Federal de Electricidad y al propio municipio de Aguascalientes, pero los han ignorado. Ellos mismos mencionan que esto puede llegar a incitar a delinquir, ya que la oscuridad la podrían utilizar para robar domicilios e inclusive llegar a asaltar a alguien. Esta falta de alumbrado público es sobre la calle Isabel Jiménez y la avenida Próceres de la Enseñanza. La mayoría del alumbrado ya es de LED, aunque propios vecinos mencionan que el sistema anterior era más eficiente. Con edición de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.